Música Buenas, la tele a domicilio Hola, buenas, mira, es que quiero pedir un domicilio ¿Cuál es su nombre? Ana Patricia Restreco ¿De qué barrio nos llama? Del estadio En un instante le enviamos su domicilio Música 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 Buenas Hola, buenas Ana Patricia Sí ¿Se pidió un domicilio a Telemedellín? Sí, yo pedí un domicilio, sigan Pues está la tele a domicilio, ¿usted qué le quiere contar a la ciudad? No, yo los llamé porque tengo un taller de cerámica que se llama Gato Pimienta y quiero mostrarle a la gente de Medellín cómo se hace una cerámica. Sigan. Gracias Mi nombre es Ana Patricia Restrepo y este es mi taller que se llama Gato Pimienta. Aquí hacemos producción de piezas decorativas y utilitarias, especialmente en cerámica, vidrio y madera. Yo estudié comunicación social, periodismo y también siempre he estudiado cerámica, dibujo, algo de artes y desde hace cinco años resolví fundar Gato Pimienta para dedicarme a la producción de piezas decorativas, especialmente en cerámica. Siempre estuve muy conectada desde niña con la cerámica. Cuando estaba en la casa, mientras mis hermanos más grandes se iban a estudiar, mi mamá me daba una bola de arcilla para que yo jugara y desde ahí empecé a manipular la cerámica y a sentirla muy cerca. Y bueno, eso fue madurando y se fue materializando hasta que resolví que lo que quería hacer definitivamente en la vida era dejar la comunicación que la ejercí por 20 años y después dedicarme a moldear cerámica y después a pintar sobre piezas que ya están en bizcocho. Esto es otra manera de comunicar. Es decir, cuando ya hay algunos lenguajes que se agotan en la comunicación, entonces la pintura y la expresión que sale de adentro, de la pasión, del alma, pienso que es antes una manera más fuerte de comunicar. Bueno, les voy a enseñar cómo llegué a este plato. Este es una ilustración. Son unos personajes que he hecho una vajilla ilustrada. Entonces, primero dibujo sobre la pieza de cerámica. Aquí ya empecé. Esto es una pieza que está en bizcocho. Es decir, ha sido quemada a mil grados y nos permite dibujar sobre ella y después vamos a empezar el proceso de pintar. Todo esto que lo que están viendo después, que ahora lo vemos opaco, después va a tener un color brillante que se le va a dar con el esmalte. Ya estamos terminando el plato. Le pulimos algunos detalles y ya vamos a pasarlo al esmalte transparente para que nos dé este acabado, porque hemos estado trabajando en bajo esmalte con engobes. Entonces, ayudándonos con esta pinza para que haya al menos contacto con el plato, lo sumergimos. Esta técnica es por inmersión. Sumergimos el plato completamente y lo dejamos escurrir y está listo para pasar por mil cien grados de temperatura en un horno eléctrico. Ya esmaltamos el plato. Ya esmaltamos el plato. Ahora lo vamos a meter al horno y lo sometemos a una temperatura de mil cien grados que se demoran más o menos cinco horas en alcanzar en este horno eléctrico. Entonces, aquí lo dejamos. Pasadas las cinco horas, vamos a tener como resultado este plato. Si quieren aprender sobre técnicas de cerámica, sobre dibujo, sobre baldosa, pueden contactarnos a través de Facebook Gatopimienta o gatopimienta.yahoo.com O llamarnos al teléfono 310-894-891-8. Muchas gracias a Telemedellín por haber venido a mi taller Gatopimienta y espero que puedan venir más seguido. Bueno, Ana, muchas gracias a vos. Que estés muy bien. Bueno, chao, gracias. Chao. 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 Chao.